Deseamos lo mejor para la entidad y para todos los funcionarios, estos excelentes funcionarios, que los recomiendo a ojos cerrados, para que se continúe con la labor y actividad que se ha venido desarrollando durante este tiempo. Muchas gracias, doctor. Doctor William, para el periódico El Sol, ¿esta renuncia de usted significa que tiene proyectos políticos futuros para la ciudad de Cartagena? Yo creo que uno en la vida tiene ciclos, y hay una nota que de pronto algunos no recuerdan, pero hace 10 años exactamente yo renuncié al Consejo de Cartagena, estaba elegido por 4 años, tenía en ese momento año y medio de ser concejal y renuncié, renuncié porque en ese momento consideré que había terminado un ciclo, y en este momento renuncio porque acabó un ciclo, y creo que debe venir uno nuevo, y el nuevo es trabajar por la ciudad o seguir trabajando por la ciudad, eso es lo único que les puedo decir. ¿Qué le deja la ciudad de Cartagena durante la administración de Corvivienda? Bueno, satisfecho, contento con lo que logramos hacer, falta mucho más por hacer, y creo que el próximo gerente de Corvivienda y las próximas administraciones distritales lo puedan avanzar. Doctor William, si bien no lo está asegurando, ¿puede ir su nombre a la lista de los candidatos a la alcaldía de Cartagena? ¿La gente lo pide? Bueno, esperemos a ver, como dice, todo tiene su momento. Lo que sí le garantizo es que de aquí salgo a la calle a seguir trabajando por mi ciudad, es lo único que les puedo decir. Uno de los grandes acciones que fue Corvivienda fue la recuperación de las carteras, ¿cómo se dio la misma? ¿fue un éxito total? Sí, totalmente. Yo creo que este gran equipo de Corvivienda, que es al que se le debe todo ese esfuerzo que hicieron para lograr sacar a la entidad adelante. Doctor William, ¿cómo deja las relaciones con sus empleados, con sus subalternos, la gente que lo acompañó durante todo este tiempo? Bueno, yo diría que no buena, demasiado buena. De hecho, me causó dolor y creo que se me cortó la voz al momento de leer esa despedida, porque esta familia conviviendista, como yo les digo, se convirtió en eso, en una familia. Y somos una familia y me duele, pero bueno, yo creo que siempre y cuando sea para seguir construyendo tejido social en la ciudad, vale la pena. Veo lágrimas en sus ojos. Nostalgia. Nostalgia, pero no tristeza, nostalgia. ¿Qué es diferente? No, no tengo conocimiento. La decisión acabo de tomarla el día de ayer, en horas de la tarde, y hoy se presenta. Me imagino que en su saber y entender, la alcaldesa Yolanda Buón, que está encargada, hará lo pertinente y seguramente nombrará a un gerente con todas las calidades y cualidades para que continúe trabajando en pro de los programas misionales de la entidad. Tenemos ya un proyecto de acuerdo que el alcalde Quinto Guerra anunció en la última Junta Directiva de Corvivienda, donde a través de un crédito se va a lograr, perdón, a través de una vigencia futura, se va a lograr construir y financiar mil viviendas nuevas que deben ser entregadas el próximo año. Viviendas que deben ir encaminadas a pobreza extrema, a los damnificados de las olas invernales, con suicidio de arriendo, a los damnificados de las olas invernales sin suicidio de arriendo, porque eso es lo que también vamos a llegarle, al igual que a las víctimas del conflicto, y lógicamente a la pobreza extrema y pobreza extrema relacionada con discapacidad. A ese equipo de cartageneros que hoy no tienen vivienda y que la están esperando, serían mil viviendas gratis, que serían construidas en la Ciudadela de La Paz. Doctor William García, hablemos de la tercera oferta de vivienda, ¿cuándo se inicia, cuándo se puede inscribir todo eso? Bien, las personas que están inscritas no se requiere que se inscriban. Aquellos que no lo han hecho lo pueden hacer del 4, miércoles 4 a las 0 horas, hasta las 24 horas del 10 de julio, es decir, del miércoles 4 hasta el martes 10. Va a ser a través de la página www.corpivienda.com.co. Pero además vamos a tener puntos de atención en las tres alcaldías locales, en la de Santa Rita, 4 y 5, en esta oficina de manga en Corvivienda. Pero además de eso, aquellas personas que se hayan inscrito y quieren y quieran y deseen hacer un cambio de un sector poblacional a otro, es decir, están en pobreza extrema y quieren irse danificados porque consideran que tienen más oportunidad, lo pueden hacer, pero esos cambios solo los harán en las oficinas que están previstas para eso, que son las alcaldías locales, Santa Rita o manga. No lo podrán hacer a través de la página. A través de la página solo las inscripciones nuevas. Ya está solucionado el tema del lote, ya tenemos en este momento la ocupación plena y el proyecto continúa tal como está proyectado.